La caja que todo el mundo consideraba fun se vuelve competitiva. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez ya ha pasado una semana desde la salida de Energy of Giga Race, así que vamos a evaluar qué tan bien se ha movido en el meta. Como siempre, primero vamos a evaluar un poco las cartas y los arquetipos por separado. Esta caja incluyó mucho soporte de los arquetipos de Duel Monsters, DM, y que vino junto con el personaje de Bakura. Pero desgraciadamente su monstruo insignia, bueno, la evolución de su monstruo insignia, pues la verdad no hizo nada porque no tiene ningún efecto tan wow, simplemente es otra forma de invocar al Necrofear. Si tu deck usa destierros, puedes tener este güey como una invocación gratis. Pero en sí, es lo mismo que un Necrofear normal. Luego también tenemos el arquetipo de Jinso, que la verdad está divertido el deck, ya con la nueva habilidad hacen que este monstruo sea más fácil de bajar y que sí puedas aplicar su efecto para agarrar un monstruo y destruir otra carta. Lo hacen más viable. El problema con el deck fue que es un deck de turno 2, y eso si es que tu oponente te permite hacer algo. Pero bueno, si quieren ver unos cuantos duelos, links del video en la descripción. También tenemos otros arquetipos como Amazonas, pero que la verdad es que la aldea debe haber llegado desde hace muchísimo tiempo. A mí ya hasta se me ha olvidado que no teníamos la aldea. Simplemente es una carta para aguantar un rato más. Pero actualmente también ya tenemos varias cartas que destierran, por lo tanto, ni siquiera con eso vamos a poder aguantar. Entonces se queda un poco corta la carta. También tenemos otras cosas como el pescador legendario y cosas así, pero igual no hay forma de invocarlo tan sencillamente, y por ende, está en espera de alguna habilidad extra o más soporte. Pero bueno, otras cartas sueltas también están las cartas para robar con péndulos. Tenemos tanto la carta de trampa como esta carta de magia, pero por supuesto es únicamente con los decks péndulos. Y por desgracia no son cartas que se puedan usar luego luego. O sea, la trampa tienes que setearla y esperar un turno, y esta ya tienes que tener varias cartas en el extra deck. Entonces, debido a todo eso, es probable que te hagan algo antes de que puedas usarlas, o que no tengan suficientes recursos. Entonces la gente prefiere no poner estas cartas y poner más sus cartas péndulos para tener suficiente recursos para poder hacer sus jugadas. Luego ahora sí nos pasamos a los dos arquetipos que están viendo más jugada. Primero, los Kulifuertes. Y yo sé que no se dice así, pero siempre les voy a decir los Kulis. El cual sí están decentes, pero como que les hace falta un detallito, ya sea alguna habilidad o más cartas. Hay que esperar a ver cuándo sacan esas cartas, y ya con eso, ahora sí, podrían hacer algo bien. Y el que sí está viendo mucha competitividad es el Giga Race. El deck de Gandora, gracias a la habilidad, la habilidad lo hace más consistente. Pueden aprovechar de las cartas que se ponen en el cementerio, y pueden aprovechar de todos los monstruos que se pueden spamear, con lo que te pide la misma habilidad. Pero bueno, ahora vamos a ver todos los decks que están usando cartas de la nueva caja, precisamente, el único que hay que ignorar es el Metalfouse, ya que la única carta nueva que tienen es la carta de cambio de cartas. En primer lugar tenemos el deck de Gandora, precisamente, luego el Kulito, luego Grave Keepers, que se me va a mencionar, es cierto, tenemos el Buscador, ahora sí. Y también la carta de Contraefecto, desgraciadamente no es tan poderoso, ya que lo único que tienen es que ya tienen más probabilidad de sacar su carta de campo. Pero al depender mucho de ellas, y ya teniendo varias cartas que pueden quitársela, pues, meh. Y bueno, Hazy Flame creo que nada más tiene el Jinso, Jinso, precisamente, y otros decks que lo más probable es que nada más usen las cartas más genéricas. Pero bueno, ¿cómo se compara esto con el Meta? Pues bueno, aquí tenemos el competitivo, ahora sí. En primer lugar, Phantom Knights, este es el deck que todo el mundo está usando, es el deck más poderoso del momento. Pero en segundo lugar, y segundo lugar que sí está separado de los demás, tenemos a Gandora. Igual que la última vez que estuvimos viendo esto, puede ser que sea por qué es la nueva caja y todo eso, pero a diferencia de la última vez, precisamente, que les pregunté, oye, pues es que los datos ya nos están arrojando buenos resultados. Este por lo menos sí se separa un poco más, y por lo menos sí podemos ver su fuerza. Entonces, por si alguien está pensando si invertirle o no, aunque tal vez ahorita esté siendo busteado por la popularidad, de todas maneras sí les puedo asegurar que es un deck que les va a llevar hasta Rey de Duelos, segunda fase, es un deck bueno que por lo menos va a estar rascando el meta. Pero bueno, ya mañana les voy a estar subiendo este deck, muchas gracias a todas las personas que me mandaron mensajes préstandome el deck. Y precisamente hoy lo vamos a grabar por la tarde-noche. Si quieren ver los duelos en vivo, links del Twitch en la descripción. Pero bueno, sí, como estábamos diciendo, está separado 14, a diferencia del siguiente deck que es 9 y 8. Y bueno, también los culitos están en 8, seguido por Magnets, Diz y Harpies. Les recuerdo que si quieren ver alguna construcción de alguno de estos decks del competitivo, ayer subí precisamente un video mostrando cada uno de ellos. Links de ese video en la descripción. Y bueno, vámonos entonces a lo que es el apartado de clasificación de popularidad. Vamos a ver si aparte del competitivo, también se está usando dentro del juego en sí. Perdón, aquí no era. Clasificación de popularidad. Ahora sí, nos vamos a monstruos. Y bueno, como siempre vemos Blue Eyes en primer lugar. Por cierto, otra carta que se me olvidó mencionar, pero que es una de las que se considera más o menos staples, es la Princesa Spectre, que también viene en la caja, la cual puede reducir ataque y defensa de todos los monstruos en campo en el número de su nivel o rango. Muy buena carta para empezar turno, porque puedes reducir ataque de todos los monstruos del oponente y luego ya empezar a hacer tu jugada para que tus monstruos no tengan esa reducción. Y bueno, ahora sí, luego tenemos el Blue Eyes y luego empiezan a aparecer precisamente los artilugios junto con Gandora. Como dije, los artilugios son los que se usan sí o sí con el deck, porque la misma habilidad te lo pide. Y lo bueno, lo genial, como se está usando la habilidad, es que los mismos artilugios sacan entre sí, haciéndote más cementerio y si fijan son de luz. Y el monstruo de Gandora es oscuridad. El monstruo que te regalan en cementerios de oscuridad. Por lo tanto, te da la oportunidad de sacar a tu levionero o cualquier otra invocación especial de este rando. Haciendo una muy buena combinación y ya luego si quieres invocar a este draft también, igual aprovecha todos los destierros que hayas hecho antes. Vale, ya luego tenemos todos los demás. Déjenme ver si hay alguna otra carta de la nueva caja. Parece ser que no. Entonces sí, lo único es Gandora precisamente. Y bueno, la Staples, ¿verdad? Hay cartas de magia. Tenemos parece ser que ninguno. Y parece ser que nada. Hay cartas de trampa. Parece ser que tampoco tenemos absolutamente nada de la nueva caja. Y del extra deck. Aquí creo que nada más hay una carta del extra deck, ¿no? El Jinso. Vamos a ver. Parece ser que sí, ¿no? Ni siquiera el Jinso está por aquí. Vale, entonces sí. Por popularidad parece ser que el único es el Gandora. Y tendría que estar aquí. Sí, aquí está la habilidad precisamente. Luchar con decisión. Como dijimos, te regalan un monstruo oscuridad en el cementerio. Luego la misma habilidad puede buscar un Gandora. Y aparte también puede enviar un artilugio al cementerio. Pues fácilmente te está dejando varios recursos en cementerio para luego invocar a tu levionero. Y esto es lo que lo está haciendo muy bueno, muy competitivo. Entonces, conclusiones. ¿Es buena la nueva caja y conviene invertirla en ella? Pues, parecería ser que sí. Parece ser que todo el mundo lo está apostando. Y como dije, sí, por lo menos este deck sí te va a servir muy bien. Si te gusta la época de Diem, no dudes en gastarle. Porque hay mucho soporte para diferentes arquetipos de esa época. Y como dije, te puedes armar un deck. Bueno, claro, por supuesto, necesitarás los artilugios que vienen en otras cajas. Eso va a ser lo único que te podría detener. Pero bueno, díganme qué opinan ustedes en los comentarios. Por mi parte, sería todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Pueden dejarle like si les gustó. Y también no olviden compartirlo con sus amigos. Para que sepan si invertirle bien en esta cajita. Saber qué es lo que vale la pena. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!